Flor Vigna es una de las revelaciones populares más importantes de los últimos años. Salida de la factoría adolescente de combate, saltó a la pista del Bailando por un sueño certamen que ganó dos veces y de allí a interpretaciones en teatro y televisión. Paul Calla tuvo en Simona y en un coprotagónico en Mi hermano es un clon. Allí no pasó una buena experiencia, atrapada en un involuntario triángulo con su compañero de tira Nicolás Cabré y su novia Laurita Fernández, a quien tuvo que cruzarse además en el programa de Marcelo Tinelli. Actualmente Flor protagoniza el éxito teatral de la temporada, una semana nada más con Nico Vázquez y Benjamín Rojas, que arrasa en calle Corrientes. De novia con Nico Otiato, Flor potencia su carrera y va por más. Hoy contesta las 12 preguntas de Teleshow. 1. ¿Te costó mucho dejar de ser una chica combate? No, porque a mí me gustó estar ahí, soy de mente deportiva, me encanta eso de treparme por todos lados. Pero decidirme porque no podía demostrar la parte de actuación, que era la que a mí me interesaba de los medios. 2. Yo vengo estudiando actuación desde los 11 años. En ese momento se empezaba a despertar todo el tema de Instagram y redes y junto con combate empecé a hacer mi caminito de contenidos audiovisuales en las redes. 3. Eso me permitió abrirme hacia Show, Smash y después a Polka. Todo estaba en movimiento al mismo tiempo que combate y luego de 4 años en el ciclo del 9, hice mi primer bolo en Polka. 2. Te renocés, tranquila, en el sexo. ¿Tu novio también es así? No es que soy tranquila con el sexo, no es la prioridad en mi pareja. Fuimos mucho tiempo amigos con Nico y nos elegimos porque nos reímos juntos. Él es la palabra que busco cuando me pasa algo. 3. Obvio que me encanta tener relaciones con él, pero no es la pata principal. Cuando estamos con mucho laburo los dos hemos estado sin actividad durante mucho tiempo. Hay momentos de lujuria y otros más calmos. 3. ¿Tenés bloqueado a algún famoso en las redes? No tengo a ningún famoso bloqueado en redes. Tengo a algún pesado medio, jeropa, bloqueado. No soy muy seguidora de famosos. 4. ¿Cómo sos en tu casa? Casi nunca estoy en mi hogar. 5. Porque por ejemplo el año pasado entre la tira, mi hermano es un clon, que se grababa 10 horas y después me iba a ensayar la obra, una semana más, de 19 a 23. La verdad es que no desarrollé ninguna tarea. Soy muy desordenada, en la cocina tampoco ando bien. No me destaco en nada del hogar. 5. ¿Qué relación tenés con tus seguidores en las redes sociales? Con mis seguidores tengo un ida y vuelta constante. Las redes me permitieron autogestionarme y crear contenidos audiovisuales. Se fue armando un lazo muy lindo, muchos vienen al teatro o a las grabaciones de los programas. 6. Hay un público muy fiel y estoy feliz por todo lo que eso significa. 6. Para una noche de pasión, ¿qué elegís? Una buena lencería o un camisón de encaje. Si pudiera elegir obvio que optaría por una buena lencería. 7. Pero después de 5 años de relación se suele dar genuino con lo que uno está, y ni siquiera camisón o pijama de algodón. Estoy con una remera de él en general. 7. ¿A qué le tenés miedo en la vida? Yo perdí a mi abuela hace poquito. 8. Y no me gustaría tener otra perdida así, trato de ser consciente de eso, la muerte es lo que más miedo me da. 8. ¿Cómo te imaginas en 10 años? Me encantaría producir, sacar algunas ideas que tengo en la cabeza. Arriesgarme a invertir tiempo y dinero. 9. Actuar o bailar. ¿Qué es lo que más te gusta? Actuar toda la vida. La posibilidad de vivir mil vidas. Si puedo combinar las dos cosas es ideal, pero si no, la actuación es lo que más quiero en la vida. 10. ¿A qué actor internacional elegirías para una aventura de una noche? 11. Sin dudas a Bradley Cooper. Estoy muerta con él y creo que somos muchas en la misma, y más después de ver la película con Lady Gaga. 11. ¿Con qué actriz argentina te gustaría trabajar? Me encanta Lale y Espósito, su energía es lo más. Tuve el gusto de trabajar con Jimena Akkari y también me encantaría volver a trabajar con ella. 12. ¿Entre Mirta LeGrand y Susana Jiménez? ¿A cuál de las dos elegís como diva nacional? Son muy grosas las dos pero la verdad es que me quedo con Mirta. Punto. Fui varias veces a su mesa y siempre fue muy amable y es un ejemplo para todos los artistas su permanencia en el medio. Gracias por ver el video. ¡Gracias!